Con la participación de los estudiantes de colegios en danza folclórica costarricense, danza folclórica internacional, bailes y coreografías y coreografía conceptual, en el Polideportivo este lunes inició el Festival Estudiantil de las Artes en su etapa regional en el Cantón de Pérez Celedón. En realidad estamos sumamente motivados por ver esta cantidad de personas que se han presentado hoy acá al Polideportivo de Pérez Celedón, en realidad es una expectativa que así la teníamos, sobrepasa un poquito más de lo que nosotros pensábamos y vemos también que la calidad es un valor agregado a lo que hemos visto hasta el momento, porque al ser una etapa competitiva, entonces hemos visto que los grupos se han esmerado para traer la máxima calidad a esta etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes. Pero durante casi dos semanas se llevarán a cabo una serie de presentaciones en diferentes modalidades. Para este año se espera una participación de alrededor de 3.000 estudiantes. Nosotros en realidad nos motivamos mucho de saber que el Ministerio de Educación Pública ofrece este escenario formal para que los estudiantes manifiesten sus habilidades artísticas. Usted ha visto, es increíble la calidad, el talento que tenemos acá en la región y estamos empezando, hoy es el primer día, imagínese todo lo que sigue durante esta semana y parte de la otra semana. ¿Cuántos estudiantes esperan participar aquí? Es un aproximado de 3.000 estudiantes, es una aproximación. Este martes en el Polideportivo le corresponderá a los estudiantes de escuela su participación en danza. El miércoles será el turno de las Artes Musicales en el Complejo Cultural por parte de los alumnos de escuela. El jueves serán las Artes Visuales en el Colegio Técnico Profesional San Cidro por parte de escuelas y colegios. El viernes serán las Artes Escénicas de los alumnos de escuela tanto en el parque como en el Complejo Cultural. Para el 28 y 29 de septiembre continuarán en el Complejo Cultural con las Artes Musicales por parte de los colegiales. Y se concluye el 3 de octubre con las Artes Escénicas de los colegios tanto en el parque como en el Complejo Cultural.